Hola, buenas tardes mi gente, espero que estén bien, que les voy a preparar hoy, les voy a preparar unas milanesas de pollo empanizadas, para eso aquí tengo los ingredientes, pues el aceite y tengo aquí hojuelas, este para triturarlas y empanizarlas y luego tengo aquí sal, tengo nor suiza, también le vamos a poner, aquí tenemos la pimienta y luego tenemos dos huevos, tenemos una tacita de harina de todo uso y medio kilo de pechuga de pollo, así es que vamos a empezar a triturar estas hojuelas, miren es que a mi me gusta, ya ven que es de hacerla con hojuelas así de trituradas, ya ven que hay pan molido, pero como que quedan, me gusta, a mi y a mi hija nos gusta que quedan más crujientes, más ricas y deliciosas, pero de todos modos como ustedes quieran, gusten, yo nada más le estoy diciendo una opción, miren les voy a poner la sal, menos de la mitad, porque le voy a poner más nor, aquí tengo el nor, para ponérselo, una cucharadita vacía, miren, de eso y luego le voy a poner pimienta, vamos a darle vuelta, con esa miren, ya y luego aquí tenemos una tacita de harina de todo uso, así es que todo eso para revolverlo, que se revuelva bien aquí en la misma bolsa, ay huele rico a pimienta, ya no me lo estoy comiendo, ya se me está antojando chicas, miren como les dije tenía dos huevos, ya los puse acá en el plato, ya los batí, aquí tengo un poco el pan, ya miren, vamos a, a que se empanicen bien, miren, que se les pegue bien el pan, planarles, miren, ahorita regreso ya que termine de empanizarlos, miren, ya vamos a empezar a ponerlos, ya tenemos aquí el aceite, bien caliente, miren, acá tengo mi otro ñetecito que también quiere salir en el video, para que no crean que mi hijo no quiere salir también, miren, ahorita que ya empiecen a estar los voy a voltear, miren, ya los estoy volteando, ya casi están listos, ya nomás los voy a dejar poquito y ya los voy a empezar a quitar, miren, miren como quedan, miren, ya terminé de preparar estas ricas, deliciosas pechugas de pollo empanizadas, este, quedaron bien, bien buenas, miren, se me hace que se ven bien, bien buenas, que van a estar bien buenas, miren, voy a probarlas, mmm, están bien crujientes, miren, no se van a arrepentir, prepárenlas, están riquísimas, otra mordida, así es que, las invitan, que me den like, y se suscriban a mi canal, las personas que no se han suscribido, y las que no, muchísimas gracias, y como les digo, compártanme con sus familiares, platiquen, les digan, miren la parienta de doña Mariela, la mano sabrosa cocina, y apoyen, muchas gracias, adiós, las quiero mucho, y cuídense.